Mi nombre es Lina Constanza Rodríguez Castañeda, soy operaria de barrido, llevo 8 años con EMAS. Mis proyectos desde que yo entré a esta empresa, mi mayor sueño fue tener mi casa propia. Con el respaldo de la empresa, con el acompañamiento de todos, fue posible, todo es posible. Nada es imposible desde que se tenga la motivación. A mí me agrada hacer lo que hago, yo cada día estoy feliz de realizar mi labor, me siento feliz en la empresa. Estoy contenta todos los días, saludando a cada persona que está a mi lado, cada persona que nos felicita cada día por nuestra labor, porque les gusta lo que hacemos. Feliz cumpleaños, que sea por muchos años más. Gracias a Dios y a EMAS, pude realizar mis sueños y mis metas. Tengan perseverancia y verá que así lo podemos lograr. ¡Gracias por ver el video!